Amigo, gran partida, desde el hispano como siempre, con Pollo Mongerali, siempre está con nosotros, limpio, le pedí una lavada a rodas, el Coloso viene ganando, ha hecho grandes partidas todo el día de hoy, el Lomo está afuera que también ganó algo, Agustín, que tiene partidas ganadas y después parece que se le complica viejo, vamos Maestro ahora, Agustín está mejorando, sí, mejora Agustín, ha mejorado mucho, antes se comía el reloj brutalmente, ahora no, aprendió, aprendió la gran pirateada, aprendió los golpes, así se aprende, tantas pirateadas, bueno, tampoco digas que se aprende los golpes, porque eso me hace acordar a, y bueno, a Torquemada, que vino a hacer la evangelización acá, eso enseñaba a los golpes, sí, a los golpes, o te evangelizas, o bien, o bien en la Inquisición, eh, gran partida puede llegar a ser esta, Agustín, ni un peón, eh, no van nada acá, Sonia, estos son Sol, ¿qué haces? el Trancamoto acá, si fuera el Guisa, yo sé lo que juega, hay una tensión brutal, el momento de tensión Tacuara, ahí jugaba la de Tacuara, yo mato la tensión, ¿cuál es la de Tacuara? el caballo, no, el caballo, el peón, ¿no? A5 contra el Camoto, ¿no? A5, yo estaba viendo la partida ahí, se empezó ahí todo, es mejor acá, si vos decís, es que los peones a veces, de A5, te tiran mucho, pero miralo, te fijas, y pa'l final te entregas ahí, que estás a punto de ahorrar, claro, cuando va a avanzar los peones, a veces, ojo, puede ser de viñera también, sí, claro, puede ser de viñera, que gran reciclaje que ha hecho, para Rodas no quiere saber nada con los pinchos, Rodas baja todo acá, ¿qué se hace? ¿seguir o no? Seguir no se es pa' nada, eso se fue, ya, buen centro, mucho pinchos, buen centro de las blancas, a ver, te quieren cambiar a todo, todo, miralo, miralo, miralo viene, esta jugada no me convenció para nada, no la entendí, no la entendí, no la entendí a nadie, pensé que el caballo estaba colgando después de esta jugada, pero obviamente no era el caso, bueno, y ahora se desboronó la posición, ah, hay pataleo, hay un pataleo por el alfil ese que es, peón de menos, peón de menos, si, sopletea no más, acuara, este es el momento, el momento, y eso se juega, eso se juega, eso se juega, por si saca el caballo, por si saca el caballo, yo no se si hizo algo, no se, ¿le pasa ese pinche? ha tirado un lance, ha tirado un lance, no se te ocurra, creo que había muy bien Agustín, viendo lejos, no ves nada de afuera vio la idea, pero no veo vio la idea, como hace para ver la idea la idea, esa era la idea las ideas son estereas maestro es intermedio ah, bueno empieza empieza mirá la salpa del diablo eso se ahoga mirá, se cambia todo no quiere dar nada no, no, no mirá algo piensa, además cualquiera es un monstruo eso dicen un pollo pollo mon ah, no aguantó le cortó el patanía le cortó el paso del agua un pollo casi talas mirá, lo opina tío, lo opina tío muy bien Agustín se nos va el coloso de rodas grande ganó bien Agustín acá muy bien Agustín mirá quien vino ahora desde las profundidades experto en apariencia física saludos para todos saludos para todos mis padres se va a rodar nos vemos gracias por venir saludos para Jorge Fernández para Jorge Fernández saludos para sus jefes para Paula para el rookie para el monstruo el rookie va a ser la nueva serie buscando a Sofía varios capítulos se juega no entregues ni un peón en la primera partida vengo frío abriendo el paraguas me gusta eso cuando vienen abriendo ya me voy atajando por las dudas buena partida ojo no le entregues nada por favor un clavo la escuela checa aconseja bajar bajar los burros la escuela checa la escuela aconseja mantenemos la clavada entonces lo que dijo Moria me echa todo te echan flí eso se fue una pieza menos eso se va también bueno Agustín no estás mal acá nada nada no des nada no des nada nada no des nada el equipo es un táctico siempre buscando tácticos el equipo es un táctico pero esos peones ahí da miedo tienen su... 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 esperalo esperalo defende lo tuyo no le dio bola a nada ahí sigue tocando restringiendo ahora podés meter un burro pero por qué no metiste un burro no puede tocar el burro ¿dónde? no ¿y dónde va a ser? al centro muchacho ¿al centro? sí te bajaron un doble este ahora vos estás metiendo la torre amenazando un lance recién jugó la torre recién jugó la torre claro yo no podía podía se me va a resistir acá como brutalmente ¿qué vas a resistir? ahora estás en el horno ahora se abrió el mundo ahora estás cocinado estás ahora yo ahora tacuaro no te deja nada acá estoy en serio con problemas mirá lo que no no, eso no defiendo ahora jugás eso esa hora voy a 5 horas y esa la vio acá hay 2 esa es una tratá de resistir con lo que te queda digo mamá si, si tratá de cambiarle todo todo en final tétrico también eso quiere? no, no, no ahí estoy ahí estás sacando por ahí tocó, tocó, tocó oh, mirá lo que pescó mirá la pesca la pesca oh, 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 oh qué lance no, no, no eso no salí de ahí y andaste con mamá maestro si no te claman eso no no te queda otra qué lance todo es un lance si oh come ese pollo ahí va come ese pollito come dale no seas malo ahí va come no, no, no maestro maestro y ahora el tiempo decido pa mirá no, pero si cambiaba, da más ganaba ¿cuánto? no, maestro dependente pero dependente mira qué es y ahora ¿con qué parás aquel? vamos, vamos Agustín vamos vamos Agustín no deje coronar ¿cómo? ¿y cómo? la única que hay la única que hay vamos, vamos, vamos reme, reme y ese peón estaba estaba en el tablero no da tiempo pero ese peón está ahí no da tiempo pero qué es esto ¿por qué saca los peones? no da tiempo pero qué es esto no da tiempo pero mirá salen todos, señor es una gran partida salen todos buena partida buena partida se nos fue esta cuadra acá se nos fue a Agustín remate una partida durísima viejo qué gran final viejo y acá hay sorteo ¿no?